Con la entrega de material, la Cruz Roja dio inicio de manera formal a los trabajos para arrancar la próxima colecta nacional el próximo 21 de marzo. El día de hoy tenemos este evento con el que damos inicio formalmente a los trabajos de la colecta, digo a los trabajos que todavía no a la colecta, la colecta la estaremos iniciando el día 21 de este mes de marzo. Pero con el trabajo del día de hoy, con este evento del día de hoy, damos formalmente arranque para que nos vayamos organizando todos los que tendremos que, estamos involucrados en la colecta de la Cruz Roja. Y bueno, pues podamos mejorar la captación de recursos tendientes al servicio que presta la Cruz Roja Mexicana. El año pasado tuvimos una recaudación de 4 millones 230 mil pesos y bueno, nuestra meta este año pues es superarla, que podamos superar esa colecta. Yo sé que cada día la situación económica es más difícil, pero apelamos al buen corazón de los mexicanos para que podamos contar con mayores recursos y podamos seguir brindando servicio de calidad a los mexicanos. El delegado estatal de la Cruz Roja, Ignacio Gallardo Reyes, detalló cómo identificar a las personas que estarán participando en esta próxima colecta nacional de la Cruz Roja 2014. Las personas que realizan la colecta, yo sé que hay mucha gente pidiendo en los cruceros, que hay mucha gente pidiendo, pero está plenamente identificada con el logo de la Cruz Roja, o sea, si no tiene el logo de la Cruz Roja, no es de la Cruz Roja. Las alcancías son una alcancía blanca con la Cruz Roja muy tradicional, déjenme mostrárselas aquí en la cámara. O sea, el dinero que ustedes depositen en las alcancías como esta que me están pasando ahorita por aquí, esta es la alcancía oficial, esta es la única alcancía en la que el recurso va para la Cruz Roja mexicana. Son alcancías que vienen con seguridad, traen la seguridad de que las tapaderas vienen remachadas con cintas, las cintas dicen el año de la colecta, de tal manera que son inviolables estas alcancías para que el dinero le demos la transparencia que la sociedad requiere en el manejo del recurso de la Cruz Roja. La Cruz Roja a nivel nacional atiende diferentes llamados, especialmente los accidentes automovilísticos, que según cifras del Inegi, las muertes por accidentes automovilísticos ascienden a 16 mil de manera anual. Y es el dato que se maneja, 16 mil muertes por accidentes automovilísticos. El 90% de esos accidentes son prevenibles, todos sabemos que la gran mayoría de los accidentes son por falta de precaución, es porque excedemos los límites de velocidad, es porque se toma, es porque no se utiliza el cinturón de seguridad, es porque en los vehículos como motocicletas no se utilizan los cascos, en fin, porque nos atravesamos las calles donde no debemos, en fin, todo eso son situaciones que estamos trabajando con nuestros programas de protección y de prevención, para que la gente se concientice realmente de lo que debemos de hacer, o sea, si todos somos más conscientes, muchas muertes de las de los accidentes de tráfico se pudieran evitar. Todos podemos colaborar en esta colecta 2014, esta es la alcancía que estarán utilizando los representantes de la Cruz Roja, como podemos observar, tienen los sellos de seguridad, así que todos participemos con un pequeño donativo. Para Noticiero de Nuestra Visión, Edson Flores.